Mauricio Vila se dice agradecido por la confianza de los meridianos. El PREP lleva más de un 90% de avance, traemos una importante ventaja sobre nuestro más cercano contendiente. En ese sentido te comento, nosotros ya tenemos el 100% de las actas en nuestro poder y por supuesto que este resultado se confirma. Así que estoy muy agradecido con la confianza que me brindan los meridianos. Asegura que estos resultados se deben a varios factores. Es una mezcla, han sido los buenos gobiernos panistas, la gente los reconoce, han sido las propuestas también, han sido la confianza en Mauricio Vila y bueno, esto es una mezcla de muchas cosas, pero lo más importante es que los ciudadanos nos brindaron su confianza y que no los vamos a defraudar. Asimismo destaca el trabajo de la actual administración. Está cerrando bien, está cerrando fuerte, exhortarles a continuar con este buen trabajo, que también creo que el trabajo de esta administración es resultado de la elección que se da y bueno, pues vamos a estar trabajando muy coordinadamente. Este es el momento de que hagamos un lado las diferencias, las diferencias partidarias. Mérida es la mejor ciudad de México para vivir. Llegó el momento en que todos los órdenes de gobierno trabajemos de manera coordinada para conservar esto. Mauricio Vila se dice preparado para trabajar por la ciudadanía. Sin embargo, se encuentra a la espera de los resultados finales.